TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Se graduó el segundo pelotón de soldados de desarrollo rural del ejército en Casanare, el cual está integrado por 28 soldados que desde hoy estarán armados de conocimientos agropecuarios y pecuarios para el sector rural del departamento. Tener personas capacitadas en el sector agropecuario, un departamento que es netamente agropecuario, como el departamento de Casanare, y que a través de las fuerzas militares se está llevando este mensaje, lo felicito mi general y le doy las gracias por eso que usted ha hecho con el escudo del ejército, cambiando una cosa petrolera al ciclo de un caballo y un toro, es departamento ganadero y agropecuario, y lo está diciendo el ejército nacional. Ese amor que usted viene por el campo, y hoy por el campo casanareño de la Orenquía hace que genere respeto en cada uno de sus ciudadanos y que vea y no vea que usted como un amigo de la población casanareña y de toda la Orenquía colombiana. El diplomado fue un diplomado corto, un diplomado de 100 horas, pero bastante sintetizado. Dictamos cinco módulos dentro de los que se encontraba la parte de ciencias agrícolas o agropecuarias, algunas bases de agricultura, manejo de especies menores, trabajamos mucho con lo que es ganadería también, y algo de contabilidad, manejo de costos e ingresos. Creo que con esas bases podemos acercarnos un poco más al campesino, para que fomente un poco mejor y organice más sus ingresos, su finca, pueda ver a la finca como su empresa, y pueda obtener una mayor remuneración de ella. El primer pelotón estuvo integrado por 41 soldados profesionales, los cuales fueron seleccionados según las unidades destacadas de cada uno de los municipios que hicieron parte de la propuesta. Ese pelotón está destruido ahorita en este momento en Arauca, Casanare, Vichay, Guanía, cada uno tiene, está bajo el mando del comandante de la brigada, que es el que programa las visitas a las diferentes veredas con ese pelotón. Como SENA hemos venido impulsando mucho los temas agrícolas, pecuarios, de turismo, que también es un reino muy importante y medioambiental. Estos soldados con sus conocimientos en implementación de nuevas técnicas y manejo de producción, estarán concentrados en brindar asesoría sobre propuestas de cultivos con los que se optimice y fortalezca el campo. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregacense? Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca, B. Otilia, C. Isabelina. Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia.